Y dice así ¿Qué? Un minuto En el cielo Y mira al cielo Ya el cienso se ha acabado Ya no creen más injustas Si no quieres me volvemos No nos podían cambiar No llamanes de las manos Si nos damos un socorrago Donde lo llaman Que todo se rinda De mucho tiempo ¡Oh! 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 ¡Mierda!